Muy buenas tardes querido auditorio Pues nos están reportando de nueva cuenta Que hay fuego por acá Y aquí andamos La neta pues andamos viendo que rollo Por aquí andamos en la esperanza Y ahorita les informo Que es lo que está pasando Temprano mataron a Tiraron a un muertito En la plaza Y pues desde ahí andamos chicoteados Allá vemos una lista Un cordón amarillo Pero no creo que esté algo ahí Pero pues aquí andamos Estamos en el San Judas Venga a sumar aquí están todos Están todas las corporaciones Habidas y por haber Y pues esto es un carro Esto es una Equinox Y pues ahí están arriba Los salgamos con su fragancia Por la neta del planeta Ahí puede ver usted Lo que estamos Suscitando Lo que estamos viendo Al parecer es un vehículo Que agarraron con armas Y pues ahorita les informo Aquí está la policía municipal Grupo operativo Aquí está Voy a prender un cigarro Me lo están basculeando Pues si está allá Nos informaron Que traía armas Y si traía pues Si traía huellas Pues ya se borraron Y si traía armas Pues ya también Es una GMC Es una Pues no sé qué marca sea Pero bueno Es marca GMC Pero es de la línea No sé Es como Las Yukon Pero diferente Ahí va el subjefe Henry ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Todo bien Gracias ¿Qué hay de nuevo? A ver Espérense Espérense Le perdí a ver De información ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué hizo lo abandonado? ¿Y qué traía o qué? No Todavía Todavía Muchas gracias Igual buen día Dios lo bendiga Ese es el jefe El subjefe De la policía Henry Henry Era jefe de tránsito Anteriormente Y pues Ahí está lo que le podemos Informar Que dio Victoria Y aquí no pasa nada Ni va a pasar Me informan Que aquí vive Un elemento De la municipal Cerquita O ex elemento Desconozco Lo único que sí Ahí está el San Juditas Miren Si quiere venir a rezar Ahí está arriba Estamos en En la colonia Infonavis de Esperanza ¿Qué marca es el carro? ¿Qué línea es? Pues sí Yo sé que es Yemsi Es color Gris Plata Al momento Es todo lo que les puedo Informar Querido Del muertito De hace rato Pues todavía No sabemos Nada Esta más es Onboy Es una Onboy Línea Onboy Dice el FE Está la De Grupo GOR Policía Municipal Y está La Ciento Déjame ver El número Está La Ciento Sesenta Y tres Están Los elementos De la Policía Municipal Pues al momento Es todo lo que les puedo Informar Querido Auditor Estamos pendientes No sé Quiénes Están Esperando Porque ya Hoy ya Estaban Adentro Del carro Como que Estén Cuidándole El cien O que La Gurú Apenas Que Dice Pero que Dice No le Entiendo Recuerde Recuérdelo Si no Si no Vaya A las Que Si no Tiene Ganas De Que Sabe Dios Pues Vaya A la Isla Si no Burros La Lesbia O ya Está Abierto Los potreos De La Carne A A Ahí Bien Bien Estamos Pendientes Querido Auditorio De Lo que Siba Suscitándose Pero Aquí Está Algo Mal Si ya Revolotearon El carro ¿Por qué Están Esperando? A lo mejor Ir a las 177 O a las 163 Hay que Pasarles Bácula Así No Más Que Cuando Llegamos Estaban Adentro Del carro Y no Sabemos Que Bajar Pero Recuerdenlo A saber Los poteros Y Farmacias Similares Con el Doctor Si Ahí con Mi querido Muerto Le mando Un saludote El Señor González Sale Sale City Pregúntele Por las Ofertas Tradex Al 631 129 0414 Para importar Tu carro Mi dulce De a las Torres Por la 31 Está Todo lo Que Da Así Nomás Vamos Pendientes Fíjense Dios Me Los Bendigo Con esta Triste Imagen Me Voy No Quiere Cambiar La Municipal Ni Va A Cambiar Estamos Pendientes Autor Dos 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 . Us Dos Dos